Música La doblor es que el matar ratón vida de mi alma te va a querer Porque en la época en que ellas quieren que el hombre siempre llegue a beber La doblor es que el matar ratón vida de mi alma te va a querer Porque en la época en que ellas quieren que el hombre siempre llegue a beber Música El néctar dulce de amor que brota en su corazón El néctar dulce de amor que brota en su corazón Lo entregan sin interés porque es su primer amor Lo entregan sin interés porque es su primer amor Y juntos lo pasaremos cuando florezca el matar ratón Libando el dulce néctar que da tus besos, que da tu amor Y juntos lo pasaremos cuando florezca el matar ratón Libando el dulce néctar que da tus besos, que da tu amor Música 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 Cuando florezca el matar ratón hay vida de mi alma voy hacia ti Para alivar en tus bellos labios el dulce néctar que hay en ti Cuando florezca el matar ratón hay vida de mi alma voy hacia ti Para alivar en tus bellos labios el dulce néctar que hay en ti Música Música El néctar dulce de amor que brota en su corazón El néctar dulce de amor que brota en su corazón Ay lo entregan sin interés porque es su primer amor Lo entregan sin interés porque es su primer amor Música Carmelo Barraza, saluda a Mencín, te dejo a la medio calco Y funda, en mayor parte, a la tres esquinas Música 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 Música